Hoy miércoles Nueva era de Exatron de Estados Unidos Está llena de mucho dinero y mucho beneficio ¡Vaya drama! Atención, el hombre y la mujer más rápidos del equipo ganador Cada uno se llevará ¡Cinco mil dólares! ¡Devuélvete! ¡Devuélvete! Una lucha en este circuito de hierro ¡Vamos! 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 ¡Vuelva rápido hasta ahora! ¡Vamos! 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 ¡Vaya final que nos viene! ¡Otro final dramático! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!